muchos seguidores de este humilde canal a través de nuestras redes sociales en su mayoría facebook y en algún que otro vídeo me han estado consultando que hay de nuevo acerca de one piece que hay de nuevo acerca de dragon ball super en síntesis que hay de nuevo de anime en latinoamérica les soy sincero es difícil muy complicado recolectar información relevante cuando prácticamente no hay nada de importancia a lo largo de estos meses por lo que se me hace muy difícil de hacer ese tipo de vídeos y si lo hiciera se vería demasiado forzado ya que hay noticias de anime pero mayormente de series emitidos en japón lo cual en honor a la verdad y siendo sincero con ustedes y conmigo mismo me parece muy forzado buscar información de animes que ni siquiera yo conozco la verdad por lo que humildemente creo que es mucho más que correcto esperar que salga una noticia verdaderamente importante para la comunidad de latinoamérica comunidad de la que la mayoría somos parte pero ese solamente es mi humilde punto de vista pero el día de hoy les traigo algunas informaciones extraoficiales por llamarlo de alguna manera porque también nos basaremos en algunos rumores de las fuentes especializadas en el ámbito pues sin más preámbulos comencemos a mediados de enero toy animation participó en la conferencia de la natpe evento en el cual varias cadenas televisivas y empresas de entretenimiento presentan algunos números económicos y financieros a la vez que buscan concretar algunos pactos con otros medios internacionales del ámbito este año toy animation dio a conocer los números oficiales de sus finanzas a lo largo del año 2017 donde resaltó un enorme crecimiento económico y de rating en la zona de latinoamérica y esto en gran parte obedece a la venta de sus franquicias más importantes a diversas cadenas en nuestro continente como por ejemplo dragon ball z kai de final chapter y dragon ball super a cartoon network y también saint sella y sailor moon a televisoras de méxico con esto podemos entender que toy animation se está dando cuenta de lo importante que son sus franquicias más importantes o como yo particularmente lo llamo la trinidad exitosa de toy en latinoamérica ya que tanto los caballeros del zodiaco sailor moon y por todo dragon ball tiene una gran fan base en nuestro continente por lo que quizás es muy probable y lógico viendo estos números que toy animation priorizaría a parte de su público principal el japón al público de latinoamérica y esto coincide con lo que se vino manejando hace varios meses con el estreno de dragon ball super en cartoon network y nuevamente fortalecido con sus propuestas en la nat p pasada ya que según fuentes especializadas del ámbito toy animation ofreció oficialmente varios de sus animes a televisoras importantes de nuestro continente nos referimos a dragon ball super en un paquete de 67 capítulos sailor moon cristal en otro paquete de 39 episodios y los caballeros del zodiaco alma dorada en 13 episodios aparte escuchen bien de poner sobre la mesa oficialmente la intención de traer one piece y digimon tree lo de las nuevas propuestas de la trinidad exitosa de toy ya se venía manejando ya se venía manejando la negociación del doblaje de alma dorada y sailor moon crystal lo cual hasta hoy en día una información oficial no tenemos aún pero particularmente creo que será cuestión de tiempo de ver estas series dobladas al español latino ya sea en plataformas de streaming o canales de televisión ya que como dijimos la fan base de estas franquicias es muy fuerte y las componen varias generaciones que tuvieron la oportunidad de ver esta serie a lo largo de estos años que piso continente latinoamericano y repito creo que es cuestión de tiempo que alma dorada y sailor moon cristal lleguen doblados al español latino ahora bien qué pasa con digimon tree y one piece refiriéndonos a la franquicia de digimon el antecedente más inmediato nos lleva a etcétera televisión de chile etcétera televisión desde los mediados del año pasado ha venido transmitiendo cronológicamente las sagas más importantes de digimon o sea digimon adventure digimon 2 digimon timers y actualmente digimon fronters no sabemos si continuará con data squad posteriormente y continuará con la horrible versión de esa van de digimon fusion pero lo que sí sabemos es que las versiones transmitidas en ese país son las versiones remasterizadas en alta definición la cual estuvo a cargo de la misma toy animation que aplicó lo mismo para las series que se volvieron a transmitir a lo largo del año pasado y el corriente año de dragon ball zeta los caballeros del zodíaco y sailor moon o sea se aplicamos una deducción al estilo del detective conan nos damos cuenta que toy animation está remasterizando las series que tienen una continuación quizás con la intención de trasladar sus continuaciones que están siendo transmitidas actualmente a las televisoras internacionales por lo que veo muy pero muy factible que digimon 3 llegue a latinoamérica y si nos guiamos por lo que hoy en día tenemos quizás el destino de digimon 3 en latinoamérica primeramente pueda hacer chile en etcétera televisión ahora bien que pasa con one piece etcétera televisión junto con una televisora de ecuador si no estoy equivocado fueron las que más recientemente han transmitido la serie de one piece en nuestro continente pero la versión ultra mega super hiper recontra censurada de 4 kits pero porque no se continúa con el doblaje de la serie o porque no se redobla nuevamente desde cero los capítulos de one piece para latinoamérica según los medios especializados en la nat p toy animation ofreció one piece en un paquete de 710 capítulos razonando en forma lógica y básica no nos lleva a querer creer que son los primeros 710 capítulos de la serie desde hace tiempo los fans de one piece están pidiendo desesperadamente un redoblaje de la serie porque no ocurre o porque no se continúa desde el capítulo donde concluyó el doblaje de la serie y se sigue con los capítulos ya sin censura ahora vamos a entrar en especulaciones a pesar de que one piece actualmente sea la gallina de los huevos de oro de toy animation y con una gran fanática de alrededor del mundo su nombre en forma mundial para un público más generalizado no es tan importante como los nombres de dragon ball de saint sella o de sailor moon y si viajamos tres años atrás nos encontramos con el antecedente más cercano a una fan base similar a la de one piece nos referimos a naruto shippuden la cual creó una gran controversia porque al subirse los capítulos a claro vídeo inmediatamente en menos de 48 horas los muchachos se los piratearon y comenzaron a distribuirlo por lo cual el cliente y dueño de los derechos de naruto shippuden decidió no continuar con el doblaje de la serie quedando así creo en 153 o 154 capítulos doblados al español latino si no estoy equivocado pero que quizás siente bases para que las cadenas o empresas de streaming tengan ese cierto temor a conseguir los derechos de one piece redoblar la serie al español latino y terminar de la misma manera sumado a que como sabemos los fans del anime son algo especiales por llamarlo de alguna manera ya que si es que les cambian algunos términos o le ponen a algún personaje un actor de voz que no les guste o le cambian el opening o no doblan el opening igual son capaces de organizarse y hacer un escrache masivo por lo que personalmente creo que por ese lado viene la cosa que las empresas de televisión y de streaming tienen cierto temor a salir perdiendo con la adquisición de one piece pero eso sí queda bien claro que toy animation quiere traer one piece a latinoamérica lo que podemos ver es que ninguna empresa quiere cargar con ese gran peso de distribuir o doblar al español latino dicha serie como siempre les digo a la gente que me escribe a través de las redes sociales acerca de este tema estaremos atentos a cualquier noticia y cuando sepamos algo oficial obviamente estaremos informando y comentando dicho acontecimiento bueno ya que hablamos de toy animation y específicamente dragon ball la pregunta que me hacen la mayoría de los seguidores de esta franquicia es raven ya sabes que dragon ball super termina en marzo raven será el final de dragon ball super yo le soy sincero trato de leer lo menos posible las hipnosis ya sean páginas de facebook o en los medios especializados porque quiero tratar de no espoilearme nada de hecho voy a esperar primero que termine la saga en marzo para darle su review correspondiente a ver qué tal le fue a esta saga del torneo multi universal pero de lo que sí pude enterarme sin espoilearme detalles importantes es del final el final va a ser el mismo que vimos en dragon ball z en el torneo de artes marciales donde goku se encuentra con o quedará con un final abierto y de ahí en más no sabemos si respetarán el final que le puso toriyama o volverán a continuar la historia posteriormente personalmente creo yo que no se van a arriesgar a cerrar algo porque cuando toy animation estuvo en dificultades económicas dragon ball super fue lo que solventó cierta parte de esas dificultades personalmente creo que no será el final de la serie sino que se tomará un tiempo de descanso en la televisión pues bueno ya entrando de lleno a lo que es el doblaje al español latino de dragon ball super en estas últimas semanas se ha estado especulando a través de las indirectas que estuvo dando la logarse a través de sus redes sociales con la posible confirmación de que ya están doblando la saga del torneo multi universal lo cual se confirmó oficialmente este último viernes pasado cuando el señor gerardo vázquez actor que le presta su voz al supremo kayo sama y android 17 confirmó que oficialmente ya están doblando la saga del torneo multi universal al español latino según rumores ya se estarían doblando por encima de los 100 capítulos por lo que será cuestión de tiempo que la saga del torneo de poder llegue a las pantallas de cartoon network seguramente concluirá esta saga en japón en marzo y luego se tomaría un breve lapso de tiempo para estrenarlo en latinoamérica y personalmente creo que dependerá mucho de la sintonía y la repercusión que tenga esta nueva saga en nuestro continente para saber si la serie quedará ahí no más con el final de temporada en marzo o tendrá una posible continuación mientras que en mi país paraguay tele futuro aún no confirmó la fecha del estreno de dragon ball super en sus pantallas pero como siempre cuando haya alguna noticia oficial estaremos comentando al respecto ok habrán notado que la miniatura de este vídeo está sakura kinomato pero porque recientemente se estrenó en japón la nueva serie de la franquicia de sakura card captor hablamos de clear card la cual este 24 de enero pasado se estrenó exclusivamente en parte de los eeuu y en canadá con el doblaje en inglés donde resalta la noticia que no se respeto el elenco original que participó en los años 90 bueno ok con esta noticia llegó el rumor que ya comenzaron las negociaciones para doblar la nueva entrega de sakura card captor al español latino pero estas supuestas noticias no son para nada favorables ya que dicen que el elenco original de la serie habría pedido una suma económica muy grande para trabajar en este proyecto por lo que según estos rumores es casi un hecho que si se dobla este remake de sakura card captor al español latino no sea con el elenco original no sé qué tan alta sea la veracidad de esta supuesta noticia pero lo que uno maneja es que en la industria del doblaje en méxico por ley se maneja una cotización básica de lo que los actores deben recibir pero también eso puede variar muchos de aquellos que participaron en varios animes memorables de nuestra juventud hoy en día son prácticamente celebridades si son por llamarlo de alguna manera estar talents del doblaje por lo que si quizás habrá gente que cobre un poco más por lo que si es que estos rumores son ciertos no sabemos si es que la suma que le ofrecieron a los actores es más baja que la tasación base o que realmente los actores esperan recibir un poquito más por este nuevo remake por lo que solamente nos queda esperar qué va a pasar con sakura card captor clear card pero ya les adelanto que es más de que un hecho que varias voces de los personajes principales ya no estarán porque ya algunos se retiraron de la industria como otros fallecieron y en el caso que más se van a quejar los fans de esta franquicia es en la voz de lisha oran ya que horas huerta doblo a este personaje en aquella época cuando tenía 12 años de edad y hoy en día ya casi con 30 no le sale ni siquiera la mitad de la voz que le salía en aquel entonces por lo que es muy probable que la voz de lisha oran si es que se dobla con gran parte del elenco original no va a ser la misma y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado porque muchas personas me pidieron hablar acerca de algunos de estos temas que por fin hoy pudimos desarrollarlo con tiempo suficiente en las próximas semanas se vienen tops se vienen reviews y otras cosas más en este humilde canal así que como siempre les invito a darle un vistazo a vídeos anteriores que quizás sean de su agrado dándole clic a las ventanas que ven ahora mismo en pantalla suscríbanse para más vídeos así y no olviden dejar su like y compartirlo para que más gente lo vea me llamo raven y nos vemos en el próximo vídeo